Gobierno de México Su sustancia está hecha de evocación, recuerdo, rememoración y de lo que toma del porvenir. Porque es una parte fundamental de nuestra identidad. Somos nuestra memoria. El programa de Lina que nos lleva de viva voz con los especialistas. Muy buenos días, esto es Radio Lina. La Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en una emisión más de la serie Somos Nuestra Memoria. Yo soy Pabel Luna y en esta ocasión contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández, que ella es periodista, es historiadora y es una gran, gran divulgadora del conocimiento del pasado. Me es grato dirigirme a ustedes para hablar del tema La Independencia desde el Pueblo, las mujeres y los niños. Querida Berta, bienvenida. Pues muchas gracias, querido Pabel, y muchas gracias a todos los amigos de Radio Lina y desde luego a quienes siguen a Somos Nuestra Memoria. Muy bien, querida Berta, pues vamos a comenzar esta conversación sobre el pueblo en la independencia. Vamos a empezar platicando un poco qué pasaba en la Nueva España y en el mundo en los años previos de 1810. Porque sabemos que 1808 es un año importante, no solo en la Nueva España, sino en el contexto mundial, por la invasión de las tropas francesas en España. Las tropas de Napoleón Bonaparte invaden el territorio español. Y cuando esas noticias llegan aquí a la Nueva España, hay una gran discusión sobre el pueblo. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, digamos que esa es la parte política, completamente ideológica de qué es el pueblo y por qué importa en 1808. Como vamos a ver más adelante, el pueblo tiene otras manifestaciones y será muy interesante hablar de ello. Pero en 1808 la discusión que se da en la Nueva España es ¿No tenemos rey? ¿En quién recae la soberanía? Importa en la Nueva España porque al mismo tiempo tienes un reino profundamente dividido socialmente, estamentado de manera muy rígida, muy dura, donde los criollos, esta clase, digamos, en general acomodada, hijos de españoles nacidos aquí, finalmente tienen muy claro desde hace un buen rato que no tienen acceso a la toma de decisiones, que no tienen acceso a las instancias de gobierno relevantes y que toda la vida van a estar en segundo término en lo que compete al destino de la Nueva España, de tal manera que la coyuntura de 1808, donde se plantea este problema de en quién reside la soberanía, es para ellos, o ellos así lo ven, como una gran oportunidad para volver a plantear el sistema político que debe regir el reino. Entonces se dice, no hay rey, ¿en quién recae la soberanía? Lo que afirman los criollos es que esta soberanía regresa al pueblo, nada más que ese pueblo se refiere al pueblo de la Nueva España, no se refiere a esta clase dirigente toda nacida en España. Y de ahí viene esta propuesta autonomista que es lo que genera un golpe de Estado acaudillado por españoles contrapuesto a esta propuesta autonomista criolla y acaba muy mal, acaba con una brutal represión donde los criollos que proponen este recurso autonomista, encabezados por ejemplo por don Francisco Primo de Verdad y Ramos, terminan subjuzgados, encarcelados y gente como Primo de Verdad asesinados. Sin embargo, aquí lo interesante o lo que hay que tomar en cuenta es que independientemente de lo mucho o poco adinerados que sean, los nativos de estas tierras están exigiendo tener parte en cómo se gobierna y para qué se gobierna. No en balde una de las grandes discusiones que va a haber después es a qué se refiere Hidalgo cuando llama a la insurrección y dice muera el mal, gobierna. Claro, ahora eso es muy interesante porque cuando el ayuntamiento, en particular Primo de Verdad, se refieren al pueblo, no están pensando en lo que nosotros entendemos como pueblo. No, claro que no, todavía es una visión profundamente sesgada en términos sociales, no están pensando en los mestizos, no están pensando en las castas, que son los núcleos mayoritarios de población, no, están pensando en ellos mismos, en esta misma clase dirigente que en ese momento solo ha tenido acceso, digamos, al segundo nivel de toma de decisiones y que saben perfectamente que no tienen manera de acceder a lo que sigue. Vamos, ni siquiera los obispos son obohispanos, ¿no? Entonces, desde luego todavía es una posición socialmente determinada y todavía no estamos hablando de este mismo pueblo que está interesado en la guerra de independencia como va a ocurrir dos años después. Claro. Bueno, eso es 1808, ¿no? Hay este pequeño periodo de dos años en el que hay cosas que van a cambiar. Finalmente, en 1810, Hidalgo se levanta, llama a las armas y allí la idea del pueblo cambia, ¿no? Sabemos que el movimiento de Hidalgo es claramente un movimiento de masas, ¿no? Llegan a seguirlo más de 80 mil personas, que si en aquel, hoy en día es un número considerable, pues en aquel entonces era... Inmenso. Inmenso, inmenso, inmenso. Entonces, ¿quiénes son estos personajes que acompañan a Hidalgo en esta primera etapa de la lucha de independencia? ¿Cuál es ese pueblo que lo acompaña? Bueno, es gente que tiene reales e importantes agravios con la estructura de gobierno que había funcionado hasta ese momento. Y son agravios de muchos tipos. La gente como Hidalgo, criollos que habían tenido oportunidad de tener algunos estudios, que probablemente tenían algunos bienes, estaban sumamente lastimados por la consolidación de vales reales de varios años atrás, que había empobrecido a muchas, muchas familias. Esto es mucho más terrenal, mucho más cercano a la discusión que se tiene en 1808. En 1808 es un debate estrictamente político y es un grupo social intentando ganar posiciones políticas que hasta ese momento le han estado vedadas. En este caso, y volvemos a la frase de muere el mal gobierno, hay, por ejemplo, criollos que han perdido sus haciendas, sus bienes. ¿Por qué? Porque acordémonos que la consolidación de vales reales implica la exigencia de golpe y porrazo de la corona española de que se pague toda la deuda que toda la gente de la nueva España tenía para con las estructuras eclesiásticas que funcionaban como una bancada de desarrollo. Como eran créditos que se concedían a interés muy, muy bajo, eran cosas que se iban solventando poquito a poco y de esa manera se aceitaba todo el engranaje económico de la nueva España. Cuando sobreviene la consolidación de vales reales y que implica que la corona española se queda con todos esos créditos y exige el pago inmediato de esos créditos, revienta a buena parte de la economía nueva hispana. ¿A eso se refiere un poco Hidalgo cuando dice muere el mal gobierno? Entre otras cosas, yo creo que es muy difícil afirmar con precisión a qué se refería Hidalgo porque muere el mal gobierno quiere decir para estos criollos esta gente que los ha empobrecido exprimiéndolos ya sea por la exigencia del pago de esta deuda o exprimiéndolos por préstamos forzosos que se van para Europa para seguir financiando o los caprichos o el costoso tren de vida de la corona o sus guerras. Pero también quiere decir muere el mal gobierno este gobierno que exprime a los indios y que los obliga a pagar tributos y que los mantiene en una eterna minoría de edad sin ser capaces de tener otro papel socialmente hablando. Y muere el mal gobierno tiene que ver con el desprecio, con la discriminación, con la segregación de ese enorme mundo surgido gracias al mestizaje que en esa época se conoce genéricamente como castas y que son vistas con profundo desprecio. De tal manera que ese grito de muere el mal gobierno le está diciendo muchas cosas a todos y cada uno de aquellos que siguen a Miguel Hidalgo. ¿Cuál es el perfil genérico, si es que existe tal, de estos personajes que se le van sumando? Que desde luego es muy regional, ¿no? El movimiento de Hidalgo en su camino hacia la Ciudad de México se va parando en varios puntos importantes, algunos pueblos mineros desde luego como la ciudad de Guanajuato. ¿Cómo es estos personajes que se le van sumando? ¿Cuál es la motivación de la gente que tiene como opción quedarse o sumarse a su movimiento? Bueno, ahí hay muchas cosas que confluyen en la efectividad del llamado de Hidalgo. Yo creo que para empezar, y esto lo tenían muy claro los conspiradores de Querétaro, piensan en un religioso como cabeza del movimiento porque los sacerdotes tienen un profundo ascendente moral. Independientemente de que hablemos de criollos, hablemos de mestizos, hablemos de las comunidades de indios o hablemos de las comunidades donde andan desbalagadas las castas, el sacerdote es, en un país esencial y definitivamente católico, es un líder moral. Y eso hace que primero sea gente creyente, bueno, en principio no hay de otra en la Nueva España, gente devota y gente que piensa que si un sacerdote se levanta en armas tiene que tener una muy buena razón. Ahora, esto se cruza con otra discusión que tenemos cada año que tiene que ver con lo que verdaderamente dijo o dejó de decir el padre Hidalgo ahí en el atrio de la Iglesia de Dolores. Hay algunos que afirman, algunas fuentes afirman que llama a, vitorea a Fernando VII, otros se centran en esta idea del mal gobierno y otros agregan una oferta muy interesante. Ahí mismo, en ese momento, Hidalgo ofrece que la gente va a dejar de pagar tributos y que le va a pagar un peso diario al que lo siga y que tenga caballo. Y le va a pagar medio peso al que lo siga y no tenga caballo. A ver, dime tú, si no es una oferta tentadora, ¿no? Está satisfaciendo una de las grandes demandas de ese pueblo que a lo mejor no es como un grito colectivo, pero sí es la inconformidad de todos los días de la vida de tener que estar juntando para el tributo al que está obligado por norma porque si no se paga el tributo, lo azotan, lo hostigan, lo encarcelan. Dime tú si no va a ser tremendamente atractivo el llamado del padre Hidalgo, ¿no? Claro. Y aquí se suma este perfil de las castas, ¿no? ¿Cómo transcurría la vida para esa gente hasta ese momento? Bueno, yo creo que lo podemos ver desde dos perspectivas. Una, las castas es un núcleo social profundamente variopinto en un mundo donde todo tiene que tener nombre y nunca deja de sorprendernos la cantidad de nombres que se le adjudicaron a los integrantes de esto que mayoritariamente, genéricamente llamamos castas porque hablan no solo de ingenio, sino también de una cosa que hasta el día de hoy sigue siendo tema de discusión. ¿Cómo pesa en ese ánimo social la cantidad de sangre europea que la gente tiene o deja de tener? Y muchas veces, si revisamos la literatura de la época, nos encontramos con que muchas veces aquellos que son españoles o que son criollos hablan con enorme desprecio de las castas. Son chinos, son lobos, son saltapatrás, es que aquel es cuarterón, pero verdaderamente tú lo ves, incluso se refleja en la expresión literaria de principios del XIX, ese trato despectivo que reciben todos los que genéricamente se pueden llamar castas. Es una cosa muy impresionante. Hoy día hablaríamos de que es una profunda violencia verbal porque generalmente hablar de cambujos, de zambos, de chinos, siempre viene aparejado de una actitud expreciativa. Oye, a ver, nos acabas de mencionar ahorita algo muy, muy interesante, ¿no? Cómo esta oferta del cura Hidalgo, de darles dinero a aquellos a quienes se les humaran, aquellos un poquito más si llevaban caballo, un poquito más si llevaban hombres, ¿de dónde salía todo ese dinero? ¿Cómo es que financiaba? La guerra de la independencia finalmente se hace también con dinero. Claro. ¿De dónde sale todo eso? Bueno, ese es uno de los temas en los que el padre Hidalgo se mete en profundos problemas. Pero bueno, la verdad es que él tenía una mentalidad pragmática muy interesante. Y la noche previa a esto que llamamos el grito, es decir, en la noche del 15 de septiembre, don Miguel Hidalgo se va a una tertulia y está jugando cartas. Entre las personas que asisten a esa tertulia está presente el colector del diezmo en Dolores. Y pues ya que está ahí, don Miguel le pide un préstamo. Le prestan 200 pesotes, que en esa época era muchísimo dinero. Pero lo interesante es que don Miguel se da cuenta de dónde guardan el dinero. Más tarde, cuando llama a la insurrección, él llama a la gente que trabaja con él, gente muy cercana, a su medio hermano Mariano, a alguna gente de la parroquia, a algunos artesanos que tienen contacto con él, y empieza a ordenar una estrategia. Entre otras cosas, hay que ir a la casa donde él estuvo y traerse el dinero. Digamos que él también recurre a los préstamos forzosos. Son préstamos de guerra, no va a ser el único que haga. De hecho, una de las cosas por las cuales van a querer después enjuiciarlo cuando sobrevenga su derrota y su prisión, va a ser otro préstamo forzoso que le sacó a los padres carmelitas del convento de Zelaya. Y en la medida en que la campaña va creciendo, cuando la campaña va avanzando, pues siguen dándose este tipo de préstamos un poco a la de a fuerzas, torciéndoles la manita. Pero por otro lado también, y eso pues es muy difícil de poner entera de duda, porque hay suficientes testimonios de muchos tipos, donde nos indican que la tropa tenía permiso de ejercer el pillaje y el saqueo. Ahora, eso es lo que respecta al dinero, ¿no? Y tenemos que todo este contingente que lo va siguiendo, pues no es necesariamente personas con cierto tipo de formación militar. Es decir, es gente en efecto del pueblo que por varias razones lo va siguiendo. ¿De qué se arma? ¿Qué es lo que lleva como armas? ¿De qué se arman? ¿De qué llevan? Lo que pueden. ¿Cómo pueden y de dónde lo puedan sacar? En Querétaro, este núcleo criollo que originalmente estaba preparando la insurrección, tenía guardadas en casa de un par de hermanos de apellido González, algo ya de armas, ya habían hecho acopio. Pero como la velación de la conspiración de Querétaro rebota inmediatamente sobre el corregidor y le denuncian con pelos y señales que en casa de los hermanos González ya hay armas y tal, pues él se ve obligado a hacer una revisión, encuentran las armas. Y esa es la historia del insurgente con la trayectoria más corta de toda su vida, porque el pobre de don Epigmenio González lo agarraron, encontraron las armas, lo encarcelaron, lo mandaron desterrado a Filipinas y ahí se quedó el resto de la guerra de independencia, pobre hombre. Pero, y precisamente por eso, no tienen un acopio de armas verdaderamente importante. Y además hay que acordarse que finalmente la decisión que se toma en la madrugada del 16 es no escapamos, no huimos, sino que en este momento, es fuga hacia adelante, nos lanzamos a la rebelión. Entonces, ¿de dónde vienen las armas? De lo que pueden, que generalmente son instrumentos de labranza, el que tiene una que otra arma de fuego, sables, lanzas, ese es, digamos, el armamento inicial de la tropa de Hidalgo. En la medida en que este ejército de la primera campaña empieza a ser más grande y se le empiezan a unir algunos regimientos militares, entonces, bueno, se empieza a tener disponibilidad de armas. Pero esa gran masa combate con cualquier cosa, con una lanza, con un asadón, con un tridente de estos que sirven para recoger la paja, todo eso se convierte en un arma, en las armas del primer ejército de Hidalgo. Muy bien. Pues, a ver, la guerra de independencia es un movimiento de muy largo aliento que dura casi 11 años, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con toda esta gente que por una u otra razón decide, pues, no unirse? ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente en la capital del Virreinato, en la Ciudad de México, que decide que no se va a unir? ¿Cómo le llegan estas noticias de lo que está pasando en los distintos movimientos, de lo que está pasando con el cura Hidalgo allá en Guanajuato? ¿Cómo transcurre la vida y cómo afecta eso? Bueno, ahí sí es bien importante establecer la diferencia entre lo que llaman los militares, el teatro de los acontecimientos, que es la zona del Bajío, donde transcurren los movimientos de la primera campaña, y lo que ocurre en lugares como la capital, que aunque es el centro político, no está directamente involucrado. Bueno, hay mucha manera, los caminos son malos, son inseguros, esa es una constante en el siglo XIX mexicano, pero siempre hay mensajes, hay correos para estar notificando a la gente de lo que ocurre. Pero hay que decir que esa ruta de información es de doble vía, porque por un lado sí está lo que siempre le ha pasado a la gente de esta capital cuando hay movimientos armados, se están enterando de lo que ocurre y viven a la expectativa de lo que va a pasar. Eso mismo pasó en el siglo XX en el régimen de Madero con el horosquismo y el villismo, por ejemplo. Bueno, en el siglo XIX ocurría lo mismo. ¿Dónde está Hidalgo? ¿A dónde se está moviendo? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué pasó cuando entró a la ciudad tal o al lugar tal, etcétera? Sí, la capital vive pendiente de esto porque quiere saber qué puede ser de ellos. ¿Cómo es que les llegan estas noticias? Generalmente hay fuentes de información que van directo a la estructura de gobierno, es decir, mensajeros, generalmente militares, que van y vienen. Pero cuando decía yo que esta es una ruta de información de doble vía, me refiero a que en la capital hay partidarios de la independencia, que no se manifiesten públicamente o que no se unan al movimiento armado es otra cosa. Y aquí es donde podemos hablar de esta sociedad secreta que a mí a veces me llama la atención porque nadie se acuerda mucho de ella o últimamente no he oído hablar de ella, que son los Guadalupes, que es una organización de criollos acomodados, compuestos en gobierno, en el ayuntamiento, o vinculados a personajes poderosos en el gobierno virreinal. Y ellos, todo de lo que se enteran, también se lo hacen saber a las huestes insurgentes. Realmente, en el caso de Hidalgo, esta comunicación todavía no existe de esa manera, no es tan sólida. A los Guadalupes los vamos a ver en acción, vinculados al crecimiento del movimiento que encabeza José María Morelos, es decir, un poquito más adelante. ¿Y cómo se van comunicando entre ellos, por ejemplo, entre los Guadalupes? Usan cartas cifradas, usan mensajes disimulados, firman con nombres que no son los suyos, utilizan a, como generalmente se trata de personas de cierto nivel económico, tienen a mí, entre los que son amigos, se ayudan para ir, para moverse, la gente que puede, esto lo hacía, por ejemplo, Leona Vicario, se vale de su servicio doméstico para llevar cosas, traer cosas, a veces no es ella, sino que manda a la sirvienta a que vaya y entregue esto al señor que va a encontrar en la plaza tal, vestido de esta y cual manera. Es decir, es una labor que tiene mucho como de, pues como de espionaje, pero esa es la manera en la que intentan sortear a la autoridad virreinal, que finalmente está, no es tonta y sabe que hay fugas de información y pues intenta estar vigilando. Claro, allí me detengo un poquito más. Sobre el caso particular de los Guadalupes, para que no tenga tan claro el tema, ¿cómo es que se forman y por qué aquel nombre de los Guadalupes? Bueno, los Guadalupes es una derivación de la primera conspiración que se da en la Ciudad de México, ya iniciado el movimiento independentista. Cuando Miguel, que además tiene un origen que es una historia verdaderamente sensacional, cuando en marzo de 1811, Miguel Hidalgo y el resto de los dirigentes de la primera campaña son apresados en lo que hoy es Coahuila, en la catita de Bajal, se tarda unas cuantas semanas en llegar la noticia a la Ciudad de México. Así empieza esta conspiración, en una tertulia de la que sabemos tuvo lugar en la calle de Don Celes, compuesta esencialmente por criollos adinerados, bastante adinerados, que veían con simpatía el asunto de la rebelión de Hidalgo, y que cuando saben que ha sido tomado preso, pues entran en profunda depresión, drama y tragedia, se quejan y ahora qué será de nosotros, la independencia se queda postergada, esto es un fracaso, y la tradición y los procesos que están ahí en el área de operaciones de guerra, afirman que la anfitriona, una señora que se llamaba Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín, les dice, bueno, ¿y qué nada más Hidalgo es el único personaje que puede iniciar una rebelión? Y después de regañarlos, empiezan a armar una conspiración, una conspiración que pretendía convencer e involucrar a militares de la guarnición de la capital para que, llegado la fecha acordada, pudieran tomar preso al virrey, que todos los días iba a pasar revista a esta guarnición ahí en el paseo de Bucarelli, tomarlo preso, y lo que quería doña Mariana, que no se andaba con babosadas, lo que quería era ahorcar al virrey, y otros decían, no, mejor lo canjeamos por Hidalgo, ¿no? Bueno, el caso es que esto avanza mucho, crece mucho, pero como siempre pasa en esto, hay una delación, una delación además de lo más boba, porque la delación viene de un pobre hombre que estaba involucrado y que le había entrado y que ya estaba dispuesto al día siguiente a ir a Bucarelli y jugarse el todo por el todo, y de repente le dan miedo de que si lo matan, pues no está confesado y se va a ir al infierno, entonces se va a confesar y le cuenta todo al sacerdote, a un mercedario, y el mercedario apenas le da la absolución, lo primero que hace es ir a denunciarlo al palacio virrey. El virrey monta en cólera, el virrey Venegas lo hace traer, lo prende, lo regaña, le dice cosas horribles, así está el testimonio, lo llama insurgentón, lo llama pícaro, y le saca todo lo que puede de la conspiración. Y entonces se va sobre toda la gente a la que menciona este pobre diablo asustadísimo, ¿no? Y la primera es Mariana Rodríguez del Toro de la Sarín. El proceso se queda, es sobreseguido unos cuantos meses adelante, porque como investigan, pues se llevan el grave susto de que está involucrado en la conspiración algunas de las fortunas más grandes de la Nueva España, criollas, algunos de los nobles de la Nueva España más importantes. Si le hacemos caso a los testimonios, órdenes monásticas enteras, porque al ver la lista dice, los franciscanos, no unos, no, no, la orden franciscana en la Nueva España, los agustinos, los, 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 y una bola de señores que se iban a ir a España con nombramiento para formar parte de la estructura de la corte. Llega un momento en que la verdad es que les da miedo seguir subiendo y subiendo y subiendo, porque otro poco y resultará que la Virreina está involucrada en el tema, ¿no? de tal manera que optan por quedarse con los primeros que han apresado. ¿Qué quiere decir esto? Que se queda fuera mucha gente que sí está interesada en la independencia, que sí está con ganas de participar o de apoyar, y que nada más por el resquemor del aparato de justicia no acabó encarcelado como se acabó Mariana Rodríguez del Toro y por lo menos como unos 70 seguidores más. Es decir, que se queda un núcleo bien importante en la Ciudad de México ya involucrado y mucha de esa gente es la que conforma a los Guadalupe. Y entonces pasan a tomar una actitud mucho más activa, porque empiezan a enviar dinero y a enviar información para evitar que se corra la misma suerte del ejército de Hidalgo y que se corra la misma suerte de esta conspiración fracasada de abril de 1811. Ahorita acabas de tocar uno de los temas más importantes, aunque no siempre tan visibles, ¿no? La participación de las mujeres. Tú ahorita ya nos mencionaste a Leona Vicario. Desde luego están estos nombres que siempre suenan. Leona Vicario, La Corregidora. Hay otros que no suenan tanto, como en efecto el de Mariana Rodríguez del Toro. Está, por ejemplo, Gertrudis Bocanegra, que ahora empiezan a resurgir, aunque todavía les falta mayor difusión. ¿Qué pasa con estas mujeres que participan en el movimiento? ¿De qué manera participan? ¿Cómo es que ellas se pueden unir al movimiento? Bueno, hay varias maneras. Si conocemos a Gertrudis Bocanegra y a Leona Vicario, bueno, es porque son mujeres que no son simplemente mujeres del pueblo. Leona Vicario es una muchacha, ahora sí que bien, hija de un hombre muy prestigioso, tanto en términos políticos como intelectuales, que ha sido rector de San Ildefonso. Es una muchacha con una herencia muy importante, pero es una muchacha que excepcionalmente tiene acceso a la educación. Leona Vicario se ve cumplido el ideal que escribe José Joaquín Fernández de Lizardi en esa novela deliciosa que es La Quijotita y su prima. Una mujer que tiene acceso a los libros, que ejerce el espíritu de la ilustración rebotando todavía en el 19. Gertrudis Bocanegra no es una mujer que haya tenido ese nivel de oportunidades, pero es también una mujer, más allá de estas mujeres que a diario se ganan el pan trabajando el campo, por ejemplo. No, pero hay muchas más. A lo mejor son dueñas de un rancho o de una hacienda más chiquita o son las señoras de una ranchería, en fin. Y estas mujeres se involucran en la independencia de dos maneras. Algunas veces cuando los maridos deciden que se hunden al contingente de la insurgencia y ellas se quedan al cuidado de estas rancherías, de estas casas, de estas haciendas, de estos campos, y a veces se involucran también. Ahora, ¿qué pasa? Que a veces las fuerzas insurgentes o los pequeños grupos de rebeldes que se levantan en armas y empiezan a moverse intentando llegar hasta donde se mueve la primera campaña, es decir, el ejército de Hidalgo, pasan por muchos sitios y reciben apoyo, reciben comida, los ayudan a ocultarse, y muchas veces son mujeres las que participan de esta manera. Es decir, hay más mujeres de las que creemos que estaban a favor de la independencia, pero a veces sus actos son chiquitos, son pequeñas acciones que duran un día. Pasó por aquí un contingente porque don Miguel Hidalgo está a tres días de camino, aquí pararon, les dimos de comer, los metimos a dormir en un lugar y cuando pasó la guardia del virrey y preguntó si habíamos visto, dijimos que no había nadie, por ejemplo. Así de pequeño puede ser el gesto, así de pequeño puede ser el acto, pero es igualmente importante, porque estás hablando de un tejido solidario que está empezando a funcionar y que está inclinándose a la causa de la independencia. Muy bien, pues ahora vamos a hablar un poco de estos otros personajes no tan visibles, que son los niños, por ejemplo. Es más o menos conocido que a Morelos, por ejemplo, lo acompañaba un contingente de niños, el de los emulantes, y que venía pues acompañado precisamente de su hijo, Juan de Pomuceno Almonte, chiquitito. ¿Qué nos puedes contar de la participación de los niños en esta guerra? Bueno, en la primera campaña, en la de Hidalgo, desde luego que van niños, porque los testimonios de la época, hay uno muy bonito, porque define al ejército de Hidalgo como una ciudad que camina. ¿Qué quiere decir eso? Que van hombres, que van mujeres, que llevan a los niños, que llevan a veces hasta a uno que otro animal, que van los hombres mayores. De tal manera que los niños siempre están por ahí, por ahí medio sueltos, por ahí desbalagados, pero finalmente están. ¿Qué pasa con estos niños de la campaña de Morelos? Hay que acordarse que la campaña de Morelos es mucho más ordenada y sistemática militarmente hablando que la de Hidalgo. La gran demostración de esto es Puente de Calderón, enero de 1811, cuando las tropas de quien será después virrey Félix María Calleja se enfrentan a las tropas insurgentes en las cercanías de Guadalajara, y una de las acciones o uno de los sucesos importantes es el estallido de una carreta donde hay parque. ¿Y qué pasa? Que los indígenas salen despavoridos, porque esencialmente es el grueso de ese ejército, son indígenas, son castas, y esa gente, no habituada al uso de armas de fuego, ve una explosión y sale despavorida. Y entonces, por más que intenta Allende como cabeza militar del movimiento, no los puede contener, no los puede frenar, no los puede serenar. La gran diferencia es que el ejército de Morelos tiene mucho más sistema, una jerarquía mucho más eficaz, y hay un claro respeto por los mandos militares. A saber, desde luego, José María Morelos, sus lugartenientes como Hermenegildo Galeana, como el padre Matamoros. Aquí hay un detalle especial que hace tan interesante el fenómeno de los niños en el ejército de Morelos, que Morelos tiene un hijo, que es un chiquito, un muchachito, que es Juanito Almonte, y Juanito Almonte, pues no quiere ser menos de lo que está viendo. Por eso se crea esto que es la compañía de emulantes, que es una cosa muy bonita. ¿Por qué emulantes? Porque emulan, es decir, imitan a los adultos. Tienen el mismo comportamiento que los soldados que siguen al general Morelos, nada más que estos niños, son capitaneados por Juanito Almonte. Y ese es un gesto bonito. Durante muchos, muchos años, la compañía de emulantes ha sido planteada como un ejemplo, como un ejemplo que le enseña a los niños que el amor a la patria, la idea de dar todo por la patria, si es necesario, no empieza cuando uno es adulto, sino que se puede empezar siendo muy chiquito. Obviamente esta es una narración histórica que pretende fomentar valores patrios a partir de ciertos hechos históricos. Eso es lo que ocurre con Juanito Almonte y la compañía de emulantes. Pero de entre ellos quizá el que es más famoso y sigue teniendo una valoración positiva, aun cuando la investigación histórica ha hecho menos hincapié en estas cosas. Lo cierto es que el niño artillero sigue siendo un personaje importante entre ciertas comunidades porque habla de un niño que está dispuesto a todo. desde su perspectiva de soldado de la independencia. Además sí sabemos qué más hizo Narciso Mendoza. Existe una carta que le manda muchos años después cuando ya es adulto y la vida lo ha llevado por allá, por el sureste, está en Campeche, en Yucatán, y le escribe a Juan Epomuceno Almonte y ahí es donde se vuelve un personaje profundamente incómodo. Eso pasa cuando los niños crecen. Y entonces le dice, ¿se acuerda de mí? ¿Se acuerda de mí? Que estábamos en la compañía de emulantes y usted nos mandaba y usted nos daba órdenes y tal. Bueno, yo aquí estoy, soy Narciso Mendoza. ¿Se acuerda que yo estuve con ustedes en Cuautla, que yo hice esto, que yo hice aquello? Y pues ahora yo quiero regresar. Y pues si me da chance, me encantaría conocer al emperador. Porque esto se lo escribe en vísperas de que llegue Maximiliano a la Ciudad de México. Bueno, les recordamos que el tema de esta ocasión es la independencia desde el pueblo, las mujeres y los niños. Para hablar de esto, contamos con la presencia de la maestra Berta Hernández. Querida Berta, acabas de mencionar algo muy importante. Estas historias hoy de las mujeres, los niños, el pueblo en su participación en la guerra de la independencia, hoy nos sirve para construir una narrativa que nos permite hablar de ejemplos cívicos. ¿Cómo es que estas pequeñitas historias de cambio sirven para ello? Bueno, durante mucho tiempo, esto que llamamos historia política no se fijaba tanto en estos personajes. Todo era la historia de las tomas de decisiones, de las guerras, de las batallas, de los triunfos, de las derrotas. Pero finalmente, en la medida en que la disciplina histórica se diversificó y empezamos a hablar de historia de la vida privada, de historia de las mujeres, de historia cultural, en fin, muchas de estas que son hoy por hoy vertientes de investigación muy sólidas, muy robustas, volvimos la mirada como investigadores a esos personajes que realmente nunca se fueron del imaginario colectivo popular. ¿En dónde lo podemos ver? Por ejemplo, en los libros de texto de nuestros niños. Porque estos libros de texto, que son un producto del México postrevolucionario, ahí vemos todas estas narraciones planteadas como un ejemplo edificante, como un elemento de educación cívica vinculado a la historia. Es eso y no otra cosa la presencia del niño artillero en las lecciones de historia de los niños de tercer año hace 50 años, por ejemplo. Eso y no otra cosa es la narrativa convencional que conocemos de los niños héroes. Y después, claro, en épocas mucho más desencantadas, aparece gente que se sorprende y dice, ¡ay, si no eran tan niños! Tenían como 14 años. Bueno, es que otra vez, la niñez, la juventud, la adolescencia, son construcciones históricamente dadas. Y en el siglo XIX, a lo mejor no hablábamos de niños a los 14 años, pero en el México de inicios del siglo XX, de tal manera que si bien es cierto que los conceptos pueden ser objeto de debates importantes, el sentimiento colectivo respecto a estos personajes, a estos actores de la historia, ahí siguen y ahí permanecen. Incluso a pesar de las reformas educativas que los sacan o los meten de los planes de estudio, ¿no? A lo largo de los años hemos tenido discusiones importantes acerca de que si les hablan a nuestros niños o no acerca del pípila, si les hablan o no acerca de los niños héroes, si les hablan o no acerca del niño artillero y hay gente que piensa, pero ¿por qué hay que contarles estas cosas si a lo mejor no pasaron? Bueno, tenemos elementos para afirmar que se ocurrieron. Aquí la pregunta es ¿cómo siguen presentes en el ánimo de una colectividad? Yo estoy segura de que si alguien va a la Londia de Granaditas y se para afuera y dice que no hubo pípila, se va a meter en un problema. Del mismo modo que van a Coatla y dicen ¿no hubo niño artillero? Claro que hubo niño artillero, pero ¿y la gente de Coatla va a decir desde luego que hubo niño artillero? Independientemente de estos planteamientos que tienen que ver más con los programas de estudio, el sentimiento colectivo popular no ha olvidado a estos personajes. Tan es así que seguimos hablando de ellos. Claro. Y todos estos personajes, este abanico de personajes que hemos, de los que hemos ido platicando, los indígenas, las castas, las mujeres, los niños, ¿cómo es que van entendiendo en estos 11 años de lucha esta primera invención de la patria? ¿Cómo es que entienden ellos que el movimiento en el que ellos van participando los va a llevar a la construcción, a la invención, en cierto sentido, de una nueva nación? Mira, ¿quién sabe hasta dónde realmente lo entendían? Hasta dónde. Porque tenemos claro que hay personajes presentes de todos estos grupos sociales presentes en el conflicto de independencia. Es una discusión muy larga la que remite o define a Morelos y a Vicente Guerrero como afrodescendientes. Pero también tenemos documentado que existió un regimiento de negros, probablemente esclavos después liberados, que pelearon a las órdenes de Hermenegildo Galeana. O sea, ahí están, ahí están presentes, quizá no hemos vuelto la mirada a ellos como beta de investigación y sin embargo la tradición popular lo sigue manteniendo. Yo no estoy muy segura de que todos tengan por igual esa misma idea de que están participando en la fundación de una nación nueva, porque muchos de ellos es gente que no ha tenido acceso a la educación, que si no ha tenido acceso a la educación mucho menos ha tenido acceso a la alta discusión de élites donde se habla de la necesidad de la independencia de la América española. ¿Qué entienden eso sí todos que pretenden vivir mejor? Quizá esa es la idea más básica, más elemental que todo mundo comparte. volvamos a ese primer rito de Hidalgo a los que me sigan desde luego que les ofrezco que ya no van a pagar tributo. Oye, para la época esa es una oferta importantísima y después de no pagar tributo vienen aparejadas un montón de cosas, ¿no? Pero eso es lo esencial y eso ya es un cambio. A lo mejor y acordémonos también que existe este famoso decreto eliminando la esclavitud aparece por primera vez en el primer gobierno insurgente el que se da en Valladolid en noviembre de 1810 se vuelve a refrendar en Guadalajara y sucesivamente ya no por Hidalgo sino por todo lo que vendrá después se va a hacer reiterado y extensiva la eliminación de la esclavitud. Es decir, siguen estando ahí a lo mejor no lo tienen tan claro pero a lo mejor saben que les prometieron que si ganan van a ser hombres libres y quizá no habría que ir más allá de eso porque tal vez nos falten algunas referencias para darlo por hecho. Hasta dónde aprendieron hasta dónde supieron es un proceso de años. Del mismo modo que el conflicto independentista se prolongó por espacio de una década a lo mejor estos hombres que empezaron en 1810 no son los mismos que llegan vivos a 1821 y en algunos de ellos sí ha habido un cambio un aprendizaje un enterarse de que el mundo podía ser diferente. Claro y en este largo largo proceso es indudable que hay cosas que sí cambian en la vida de todos estos personajes del pueblo aunque no tuvieran tan claro esta noción de la patria de la nación hay cosas si es un antes y un después. ¿Tú cuáles crees que serían estos cambios más importantes en la vida diaria de los habitantes que primero son no hispanos y se terminan convirtiendo en mexicanos? Bueno pues para empezar que hay un nuevo un nuevo espíritu de cosas hay muchas buenas intenciones aunque pocas se concretan en el corto plazo de tal manera que la primera mitad del siglo como país de siglo XIX y siendo ya un país independiente bueno hay cosas que son un poco más fáciles es decir ya no existe encima esa esa losa social que sigue conteniendo a todo mundo claro se crea otra élite la de los criollos que finalmente lograron alcanzar el poder pero también es cierto que se acaban todas estas cosas en la vida diaria como los tributos que se acaba de que estrictamente aún cuando a la hora de los bautizos siga poniéndose que si se es español que si se es hijo legítimo o no legítimo o sea tendremos que esperar a la reforma para que esto verdaderamente empiece a ser notorio desde el nacimiento pero quizá quizá esta gente quizá esta gente que forma el genérico de castas quizá estos esclavos que lo fueron y ahora ya no lo son empiezan a notar en su vida diaria ese poquito esa ya no hay necesidad de decirle a nadie ya no hay necesidad de estar viviendo con una familia nada más porque son sus dueños porque él nació ahí porque eso ya no existe o en el caso de los indios de las comunidades de indios pues seguir trabajando sus tierras seguir haciendo comunidad pero ya no son juzgados ya tienen otra calidad ya no son menores de edad porque ya no rigen sobre ellos las leyes de indias y yo creo que también fue un aprendizaje muy muy lento muy lento pero yo creo que ya había claro que había cosas que ya no ocurrían y que ocurrían un par de años antes ahí te regreso un poquito en el tema de los tributos cómo eran estos tributos que finalmente es algo de lo que se termina dinero dinero y los indígenas tenían que trabajar para ganar un poco de dinero y poder pagar los tributos los tributos en la época en que Hidalgo llama la insurrección creo que eran algo así como habían subido de manera notoria a partir de la consolidación de vales reales no recuerdo con exactitud la cifra pero en el momento en que se da esta crisis económica previa a todo esto que ya discutimos discutimos de unos pocos pesos brinca a una cantidad verdaderamente importante de tal manera que tenían a las comunidades de indios verdaderamente ahogadas en la obligatoriedad de pagar el tributo claro muy bien querida Berta si que si quisiéramos saber más que nos recomendarías tú para leer para ver a lo mejor alguna peli a lo mejor algún documental quizás algún librito que la gente interesada pudiera leer bueno para asomarnos a ver a estos personajes que no son los de la gran galería de retratos hay dos testimonios muy interesantes que se llama uno es con el cura Hidalgo en la guerra de independencia que está escrito por un hombre que era un dependiente de San Miguel el Grande vinculado a Allende y que cuando se desata la rebelión pues se va con ellos y hay otro de un de un muchacho muy joven que era de la gente que servía en la casa de Hidalgo y que también se une a ellos en esos dos ahí vemos a esta gente a esta gente de todos los días que se va porque le tiene fe y ley al señor cura y ahí van y está el otro que es un poquito más más acomodado en esa compleja escala social pero que ve que don Ignacio es uno de los líderes y sabe que en San Miguel hay una una grilla importante a favor de la independencia y él dice yo también voy esas dos pequeñas narraciones están incluidas en un libro de primeros testimonios de la independencia que publicó el INERMA hace años y es probable que todavía tenga y si no yo creo que se puede buscar esto de con el cura Hidalgo en la guerra de la independencia y ahí lo van a encontrar ahora en términos de investigación recientemente han aparecido libros que tienen que ver con el papel de las mujeres uno que es un muy buen compendio que pueden leer los amigos interesados así se llama Mujeres Insurgentes y la autora es una investigadora de la Universidad Veracruzana que es Elía del Palacio es un pequeño librito de bolsillo muy disfrutable para la gente y digo ya quien quiera ir a cosas mucho más profundas bueno se puede ir a este libro que es un clásico que son los documentos para la historia de la independencia que se consigue en bibliotecas ah pero que debe estar ahorita todavía en línea porque lo lo publicó la UNAM y si lo buscan lo lo pueden encontrar seguramente y ahí pueden encontrar el compendio de la causa de la conspiración de abril de 1811 para que vean de qué tamaño podía haber sido aquello ahora películas hay una película sumamente hermosa llena de errores históricos hay que decirlo para que todo mundo sepa que atenerse que es Hidalgo la historia jamás contada es una película de 2010 pero en qué si atina esta película en mostrar a este pueblo en mostrar a este pueblo aprendiendo de Hidalgo el oficio de la alfarería que hasta la fecha es una de las actividades económicas de Dolores Hidalgo ahí se puede ver a los indios segregados en sus comunidades separados hasta para la iglesia a la que asisten y la manera en la que Hidalgo en su calidad de párroco de Dolores empieza a atender vínculos con esta gente eso sí lo retrata de manera muy adecuada muy bien este estos testimonios ahorita que nos empezaste a platicar testimonios de la gente que va y se suma no de los posteriores ¿cómo son estos? ¿en qué momento se comienzan a escribir? porque me imagino que desde luego es muy complicado al calor de la guerra del movimiento irlos escribiendo ¿en qué momento? ¿qué otros nos puedes bueno lo que pasa es que en esos casos siempre son textos escritos a posteriori es decir después de que ya ocurrieron las cosas uno de estos hombres se queda en el camino y dice yo me regreso a mi casa y en otros esta gente acompaña la campaña hasta que recibe otras instrucciones del cura y se regresa a dolores y sigue su vida pero en la medida en que se va consolidando el panteón cívico nacional esta gente se atreve a poner por escrito lo que vivió y se vuelven testimonios sumamente interesantes por eso la edición del inermo es muy atractiva porque tiene la valoración crítica de un gran conocedor de Miguel Hidalgo que es el doctor Carlos Cerrejón del Colegio de Michoacán muy bien y regresando ya para ir cerrando este programa un poquito con el tema de las mujeres ¿cómo era el trato finalmente de las mujeres en ese tiempo y cómo se va transformando quizás al finalizar la guerra de independencia? bueno es una época donde las mujeres tienen una voz muy escasa no inexistente eso es importante decirlo pero en términos de cómo las vimos mucho tiempo en el siglo XX su voz es casi mínima apenas aparece en ciertos momentos y estas mujeres destacadas son eso son garbanzos de alibra son instantes que brillan en una en una larga trayectoria donde el resto de los personajes son varones pero finalmente tenemos que congratularnos de que exista un un acucioso archivo heredado de la autoridad virreinal porque gracias a eso sabemos quiénes eran cómo se llamaban y en dónde vivían en algunas la narración y además como es operaciones de guerra son narraciones donde se dice que estas mujeres van y dan cobijo o mienten porque sí resguardaron a los que pasaron y habían dicho que no o que les mataron al marido y al hijo y buscan a las cabezas de la insurgencia para decir pues ya no tengo hijo ya no tengo marido pero aquí están mis dos hijos adolescentes y se los vengo a entregar esa es una cosa que se repite varias veces en los casos de los archivos mujeres que aún cargando con ese tremendo dolor que significa la pérdida del marido o la pérdida y la pérdida del hijo dicen hay que dar más y a veces su presencia en estos archivos es chiquitita son dos parrafitos es una página dependiendo qué tanto se averiguó en su momento de lo que hicieron estas mujeres en algunos casos hay por ahí un caso de un grupo de mujeres que son fusiladas pero pero en general son muy pequeños los los compendios de información que de ellas tenemos pero ahí están y nos toca como investigadores del siglo XXI mirar hacia ellas y volverles a dar voz claro y digamos estas mujeres por ejemplo que van perdiendo a sus hijos o esta gente que va perdiendo la vida desde luego que hay un factor muy importante que es la propia guerra las batallas y demás pero cuáles son estos otros factores que van influyendo por ejemplo en los cambios demográficos cómo se va muriendo la gente digamos por enfermedades acaso digamos en el sitio de Cuautla que no es propiamente las batallas sino la insalubridad la insalubridad la falta de alimentos la falta de comida cómo afecta esto a la población en general estos vaivenes de la guerra bueno hay un cambio radical antes y después de la guerra de independencia por más que las grandes operaciones militares sean en zonas como muy delimitadas la maquinaria económica se para actividades económicas que fueron muy muy importantes como la minería se atoran y cuesta mucho trabajo echarlas a andar recordemos además que México nace como una nación independiente profundamente quebrada y que no va a abandonar esa condición sino hasta bien entrado el siglo XIX y además le va a sumar vivir con deudas contraídas en los primeros años de la vida independiente el gran ejemplo de eso es la dichosísima famosísima deuda inglesa de tal manera que cuesta mucho trabajo volver a echar a andar todo lo que se quebró con la guerra de independencia la minería que era una actividad profundamente próspera y que daba empleo y que daba ganancias y tal de ahí viene este lugar común de que más de la mitad de la plata mexicana andaba rodando por todo el planeta lo cierto es que las actividades económicas se quedan atoradas como ya no existe esta banca de desarrollo que eran los tribunales de capellanías y obras pías que eran las que hacían correr este dinero que se les encomendaba bueno si están pero ya no tienen dinero ya no tienen ese caudal tan grande que tuvieron en otra época entonces realmente cuesta mucho trabajo volver a echar a andar todo esto como actividad económica y ni modo a la gente la gente empieza a vivir de las actividades comunales de la pequeña de la pequeña tierra la pequeña propiedad no somos sin embargo un país de pequeños propietarios eso es lo que soñaban los liberales y no pudimos no pudimos antes más bien regresamos a la creación de ciertos latifundios pero eso ya será una de las grandes causas de la revolución del siglo XX de la revolución social del siglo XX otra vez el pueblo en movimiento claro querida Berta pues yo te agradezco muchísimo que nos hubieras acompañado el día de hoy no quisiera despedirnos sin que antes pues nos recomendaras algo que pudiéramos leer tuyo sobre estos temas en donde te podemos leer en donde te podemos leer en periódico en internet en radio este bueno a mí me pueden escuchar todos los amigos que estén interesados todos los sábados a las 9 de la mañana en Opus en el 94.5 de FM una estación del Instituto Mexicano de la Radio donde estamos haciendo historia en vivo cada sábado rigurosamente en vivo a las 9 de la mañana y los sábados y los domingos en el periódico La Crónica de hoy donde estamos haciendo trabajo de divulgación histórica y desde luego en las redes pues ahí en Twitter arroba Berta Historia siempre me encuentran y ahí podemos encontrar sobre estos temas seguramente o también pueden googlear Berta Hernández temas de independencia y seguramente van a encontrar muchos porque hemos publicado muchas muchas historias acerca de lo que fue el movimiento de independencia muy bien querida Berta mil gracias por acompañarnos el día de hoy y así a nombre de Radio INA yo Paveluna doy por terminada esta emisión que fue posible por la generosa participación de la maestra Berta Hernández gracias a nuestros escuchas por su atención les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radioina.gov.mx en la realización la dirección de medios de comunicación a través de la subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes producción Evanivaldo Morales controles técnicos y edición Rubén Martínez apoyo Marta Hernández Paula Abedoy y Jerónimo Cuevas hasta la próxima las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia Gobierno de México y Jerónimo Cuevas y Jerónimo Cuevas y Jerónimo Cuevas